Pedro, bueno, ¿se puede decir inaugurando fuerte la Zafra 2021 en Brancen hoy? Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad que este es el primer remate del año que siempre hacemos donde arranca la Zafra y bueno, hoy superando todas las expectativas de encierre, por arriba, por encima de las 6.000 cabezas, así que más que conforme con el encierre, ¿no? El grueso básicamente es ternero, ¿no? El grueso es ternero, tenemos por planilla, creo, unos 3.200 machos y algo de 2.000 hembras, así que casi el 80% del remate es ternero. Después tenemos vientres muy buenos, paridos, preñados, bueno, y la consignación de Brunzo, Sociedad Anónima, que son esas 250 vaquillonas a pagar en 180 días con kilos de novillo. 45.800 pesos, la Valeria pagó por 65 terneros, 204 kilos de peso promedio, 30 y 60 días, 224 pesos con 50. 45.200 pesos, lleva la Valeria, 98, 203 kilos, 30 y 60 días, 227 pesos con 60. Traje un lote de terneras que eran 71, terneras que pesaron 198, y los terneros también, que eran 98 terneros, también del mismo poquilaje. ¿Cómo vendiste? Y hicieron 46.200 pesos, aproximadamente 227 pesos el kilo. Me imagino que conforme. Sí, la verdad, conforme y orgulloso, porque el laburo que hacemos se vale acá, en los remates se ve cómo lo buscan, el ternero de la panchita. ¿Suponías que ibas a vender así? No, esperaba un poco menos, 218 pesos esperaba yo, no estos valores. La verdad que muy contento. ¿Cómo vendiste el año pasado estos terneros? Y no me acuerdo el precio, pero hicieron cabeza de remate. Generalmente siempre, son muy buscados y siempre dicen que es el nivel de los terneros, la hacienda que tenemos en el campo. ¿El año pasado fue el año de ustedes, el año del criador? Y sí, nosotros, generalmente allá en el campo es todo cría, todo destete vendemos, no hacemos engorde ni nada. Pero siempre un campo medio irregular, viste, medio bajo, pero una calidad de hacienda y muy buena sanidad que es lo importante. ¿Dónde está el campo? Está ubicado en la ruta 2, kilómetros 136. ¿Este año más o menos terneros que el año pasado lograron? Y es más o menos lo mismo, lo que pasa es que el año pasado capaz estaban mejor, porque estuvo mucho faltante de agua, muy poca agua. Nosotros sembramos maíz, hicimos todo el maíz, el ciclo del maíz, 100 milímetros habrán caído. 45 mil pesos lleva los 65 de 198 kilos, 30 y 60 días, 227 pesos con 30. 45 mil pesos lleva la Valeria, vuelve a llevar 65 de 197 kilos, 30 y 60 días, 228 con 40. Mil animales compramos. Te llevaste mil animales, ¿qué destino tienen estos? Vas, digamos, con destino directamente al engorde, al encierre, directamente a comer pasto, como siempre hacemos. ¿Encierran con fibra, no con energía en principio? Todo con fibra, todo con pasto. Estamos cortando alfalfa y directamente hacemos una recría primaria, todo con pasto. ¿Hasta qué equilaje? ¿Compraste más o menos de 200 kilos, poco más, poco menos? En promedio yo creo que debe estar rondando los 200 kilos, más o menos, pero tiene que estar ahí. ¿Y con qué equilaje salen de ese proceso de recría? Todo depende del negocio y el momento de lo que vaya surgiendo, pero en este momento lo estamos sacando de 380 a 400 kilos en bruto, ¿no? Que vendrían a ser unos 350, 355 netos ya devastados directamente para entregar en el frigorífico. ¿En algún momento dan maíz? Sí, sí, damos. En una recría intermedio empezamos con muy poco maíz y bueno, y en la terminación sí damos algunos kilos. ¿Cuánto pagaste más o menos hoy? Y en promedio hay terneros que se pagaron desde 47, 48, lo más caro, y si no recuerdo mal, 41 mil pesos, lo más barato. ¿Con la recría la actividad es rentable la de la engorde? Los números están muy ajustados. 44 mil pesos son 78 de 190 kilos, 30, 60 y 90 días en este caso, 231 con 60. Muy firme lo vi al macho en todo, o sea, tanto el liviano como el pesado, todo buscado, todo pedido, todo muy firme. Mucho proceso de recría para ese macho, ¿no? Sí, yo creo que sí. Fijate que hoy de todas maneras no tuvimos, como tuvimos los meses anteriores, el novicito ya recriado, o sea, eso ya se terminó, me parece, o queda muy poquito. Lo que aparece es todo lo nuevo, ya es todo mamoncito, todo terminó lo nuevo, muy bien y pesado, pero todo nuevo. Los campos están bien, bueno, ahora nos empezamos a preocupar un poquito, ya se siente la falta de agua, vinimos con buen caudal de agua y pensando que íbamos a tener muy buen otoño, bueno, pero ahora se atrancó un poquito, esperemos que Dios nos acompañe y llueva pronto, ¿no? 44.000 pesos. 462 terneras, 217 kilos, 30 y 60 días, 202 con 80. 40.200 pesos, 41 terneras, 197 kilos, 30 y 60 días, 204 con 6. Los valores que encontramos en todos los remates son totalmente diferentes a los que manejamos en el día a día en la particular, pasa eso, es lo que está pasando y ya pasó todo el año pasado. Muy firme la hembra que la están vendiendo ahora, pero sí, la vemos arriba de 200 pesos, cuando tratamos cualquier negocio en directo en la semana, estamos hablando de 10, 15 pesos menos. 26.000 pesos, la ternera, son 67 de 158 kilos, 30, 60 y 90 días, 227 con 90. Me llevo terneros livianos, de acá de la provincia de Buenos Aires, porque es un ternero muy blando para engordarlo nosotros con la materia prima que tenemos en Córdoba, nosotros hacemos una recría en una encenada y después hacemos una terminación a correr. ¿De qué quilaje y qué pagaste más o menos? Quilaje, 150, 170 kilos, ese es el quilaje que estamos llevando para, después lo llevamos hasta los 260 kilos, la encenada y de ahí lo pasamos a Corral para venderlo con 350, 380 kilos. ¿Qué pagaste más o menos hoy? ¿Qué se pagó hoy? Alrededor de los 230 pesos el macho y la hembra, calculo que va a andar alrededor de los 210 pesos. La encenada, ¿a base de qué tipo de pasturas? Alfalfa, maíz y algo de núcleos. 81, media, 82, media, 82, media, 83, media, 84, media, 85, media, 84.500 pesos, 10 vaquillonas coloradas de brunzo, 180 días de plazo para el pago, se financia a precio de novillo. 84.500, más vaquillonas con garantía de preñez de brunzo. Creo que bien, creo que bien, tratamos de dar un producto combinado que sería la vaquillona preñada con un plazo, o sea, algo combinado que le agrega valor. Así que entiendo que el mercado está bastante líquido de todas formas, pero bueno, seguramente puede haber productores que le interese el agregado de una cosa a la otra, la vaquillona preñada con el plazo. Así que bueno, es una alternativa. Y después, bueno, trasladamos el trabajo financiero que hacemos nosotros para poder conseguir esa financiación a un productor que lo puede valorar. ¿Cuántas vaquillonas trajiste? 240. ¿Qué promedio hiciste más o menos? Y no lo sé bien, pero me parece que 75, 80.000 pesos. ¿Era lo que vos tenías pensado o tenías otra expectativa? No, siempre las expectativas son un poco más y uno siempre se va pensando que gusta poco, pero bueno, lo tendré que reflexionar. Pero bueno, el mercado habla y creo que tiene razón, así que bueno, tendré que, si me parece que el precio es bajo, tendré que buscar la vuelta para hacer algo mejor. No voy a renegar del precio ni de lo que valoran los demás el producto que entregamos. De todas formas, al vientre le está costando una evolución. Hay motivos como para que evolucione, pero el creador no convalida eso. Sí, a mí me parece que es un negocio lento y muy intensivo en capital, en cambio la recría o comprar terneros es un negocio un poco más rápido, de menor capital y de mayor evolución. Fue el año del creador el año pasado. Este año parece ser más o menos parecido en ese sentido. Ahora, la venta del vientre no arranca. Sí, bueno, bueno, depende desde el punto donde lo miremos, puede ser de nuevo el año del creador en ese sentido, porque va a vender muy bien el ternero y va a comprar muy bien la reposición, si es la que la sale a reponer. Es doble, pero la realidad es que sí, el vientre no mueve todavía y muchas explicaciones no he encontrado. O sea, seguramente los potenciales compradores están guardando su ternera y bueno, hoy lo ves, tenemos el doble de macho que de hembra. O sea, suele pasar, pero bueno, es marcada la diferencia entre macho y hembra en cuanto a cantidad se refiere y indudablemente se la están guardando y no están saliendo a comprar. Por eso no impacta en el valor de la hembra, de la madre. ¿Cómo están viendo al sector, a la ganadería en este 2021 que recién está empezando para la actividad comercial? Bueno, en nuestra zona está muy pujante porque tuvimos la suerte, o sea, estábamos con una previsión de lluvias muy pobre, lo que no se dio. Fue un enero y un febrero espectaculares en cuanto a agua.